¿El bar es imán o zona miserable? Arriba la birra. A primeras, puedes considerar que estas frases no tienen nada de especial, pero si las lees de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, acabas leyendo lo mismo. A este tipo de frases o palabras, las llamamos palíndromos. Para los números tenemos un equivalente, los capicúas. En simple, un número capicúa es aquel que se puede leer igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por ejemplo, este número. Si bien los capicúas los podemos generar libremente, también se pueden construir haciendo operaciones elementales con números naturales. Veamos cómo. Tomemos el 165, que claramente no es un número capicúa. Ahora invirtamos sus términos y sumamos los dos números resultantes, obteniendo 726. Ahora hagamos lo mismo con este número, obteniendo 1.353. Y hacemos lo mismo con este número, llegando a un número capicúa. Vamos con otro, el 59. Y sigamos la misma regla anterior. En la primera iteración nos queda 154. En la segunda iteración, 605. Y en la tercera iteración, finalmente llegamos a un número capicúa. Con esto, la pregunta natural que nos surge es, ¿se obtendrá siempre un número capicúa mediante este método iterativo de sumar a un número susimétrico? Vamos a ver. De manera general, podemos definir inductivamente esta sucesión, donde rever de n sub k es la aplicación que invierte el orden de las cifras de n sub k. Llamaremos órbita a la sucesión de números que aparecen cuando aplicamos sucesivamente la definición anterior hasta llegar a un número capicúa. Y llamaremos h de n sub cero a la cantidad de términos de la órbita. Por ejemplo, para el caso del 59, tenemos esta órbita, por lo que h de 59 es igual a 4. Los números donde su órbita no contiene capicúas son conocidos como los números de Rieschler. El término Rieschler es casi un anagrama de Cherry, nombre de la pareja del matemático norteamericano Van Ladingham, quien estudió el problema a principios de siglo. Ahora volviendo a la pregunta inicial pero reformulada, ¿existirán los números de Rieschler? En verdad, no lo sabemos, pero se piensa que sí, y que su densidad aumenta a medida que aumenta el número de cifras. A primeras, es claro que los números que son capicúa, y los números de una cifra, no necesitan ningún paso, por lo tanto, no son números de Rieschler. Aquí te muestro un gráfico del número de iteraciones hasta llegar a un número capicúa de los primeros 100 números. Como puedes notar, todos los números menores que el 100, con excepción del 89 y el 98, toman 6 o menos iteraciones. Para el caso del 89 y el 98, se necesitan 24 pasos hasta llegar a un número capicúa. Y el número generado es este. Veamos qué sucede con los siguientes 100 números. Aquí pasa algo interesante. Bueno, primero que para el 187 se requieren 23 pasos. Esto es natural, ya que este número aparece en la segunda iteración de la secuencia del 89. Sin embargo, el 196 es algo especial. Veamos qué pasa. Intentemos hallar la órbita de este número. En el primer paso obtenemos 887. Luego, en el segundo paso, obtenemos 1675. Y así con los primeros seis pasos. Si seguimos, seguimos y seguimos, nunca llegamos a un número capicúa. De hecho, en las primeras 200 iteraciones, llegamos hasta inmenso número. ¿Qué novedad? No es capicúa. Como pudimos observar, nos forma rápidamente un capicúa. De hecho, no sabemos si alguna vez lo hará. El 196 es el candidato más pequeño para ser un número de Richler. Sin embargo, se trata de una suposición, ya que nadie ha podido demostrar aún que forma un capicúa. Hasta el año 2015 se llegó a un número de mil millones de dígitos, sin obtener un capicúa. También se han hecho pruebas con otros candidatos y no se ha llegado a nada. Aquí tienes una lista de los primeros candidatos para números de Richler. Como puedes observar, a medida que cambia el número de dígitos, también lo hace la probabilidad de encontrar un número de Richler. Veámoslo mejor en una gráfica. Es claro que para los números de 1 o 2 cifras tenemos una probabilidad de 0%. Para los números de 3, 4, 5 y 6 cifras se obtienen 13, 236, 5,842 y 109,874 candidatos. Para los números de 18 cifras parece ser que cerca del 90% de los valores son candidatos para números de Richler. Y finalmente, otra pregunta natural que nos surge es ¿Y para qué sirven los números de Richler? Lamentablemente, y aparte del interés meramente matemático, no se me ocurre ningún uso práctico para los números de Richler. Lamento decepcionarte. Te invito a ver mi último video sobre la particularidad que ocurre en la división 1 sobre 9.801. Muchas gracias por verme.